Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sospechosos de Siempre, aquí en Radio Cooperativa, 20 horas, 2 minutos en día martes, junto a Toño Prieto y Edgardo Marín. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo alcancé a llegar hasta la estación del metro del Estadio Monumental y me acordé que no había Noche Alba y Noche. Ah, ¿verdad? A esta hora deberíamos estar en el Estadio Monumental, hablando del show musical. ¿Estaban llegando unas contrataciones? Haciendo la previa del partido, pero fue cancelada la Noche Alba, anoche bien tarde. Bueno, de eso vamos a estar hablando en este capítulo de Los Sospechosos de Siempre, también de la U, de la Católica, que tiene nueva incorporación. Y también vamos a hablar de papelones, de bochornos, en la historia del fútbol y el deporte. De eso se trata la pregunta de hoy. ¿Qué grandes papelones recuerdas en el fútbol y en el deporte? Hashtag cooperativa recuerda para participar en Twitter, nota de voz al más 56 9 78 88 07 70. Habría que alargar el programa. Hay hartos papelones. Ya pues, vamos a apelar. Dentro y fuera de la cancha. Vamos a apelar a la memoria de nuestros comentaristas y también de la gente en el hashtag cooperativa. Recuerda, papelones en el fútbol y en el deporte. Ricardo Ángel está en la puesta al aire. José Arnaldo Pérez en la edición periodística. Y estos son los títulos. El capitán dio la cara. Ante la nula aparición del presidente de blanco y negro, Aníbal Mosa, por la falta de fichajes y ahora la bochornosa suspensión de la noche alba, Esteban Paredes habló y ofreció disculpas a los hinchas. Y dijo que con el actual plantel es difícil dar la pelea en la Copa Libertadores. ¿Podrían pagar un poquito más? Está de moda. Bueno, siempre viene bien. Mercado de pases. Un poquito nomás. Mira que algunos le subieron el sueldo tres veces. Desde la Universidad de Concepción le mandan un mensaje a la U. Si quieren al Takechi. Indian Meneses deben subir la puntería. El jugador, en tanto, habló con cooperativa. Se entusiasmó con la idea, pero lamenta que su arribo sea por la lesión de Jonathan Zaccaria. No quiere ser plan B. No, pero que solidaría con un compañero. Miren, no es un desinfectante, pero quiere dejar blancos a sus rivales. Le dicen lavandina en Argentina, que en Chile significa cloro. ¿De quién hablamos? De Gonzalo Vergesio. El hombre gol que tendrá los cruzados esta temporada. Sería bonito quedarse con ella, pero hay otras prioridades. En Wanderers dicen estar muy motivados con la final de la Supercopa, aunque aclaran de inmediato que el gran objetivo del año es retornar, por supuesto, a la primera división. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La canción. Ah, ¿te trajo recuerdos la canción? Es para recordarse de algún desorden. Ah, muy bien. Muy bien, Toño Prieto. ¿La baile con seis? ¿Cómo? Sí, me sorprende. No, ¿por qué le va a sorprender? Toño Prieto es un hombre de mundo, vive en Argentina, en Uruguay. Acá también pasan esas cosas. Muy bien. Bueno, Edgardo sabe de aquello. Debe saber, sí. ¿Cuántas historias? Yo me quedo callado. Sí, mejor. Escriba un libro. Ya, pues, Hashtag Cooperativa, recuerda que hay grandes papelones, recuerdas en el fútbol y en el deporte. Ese sí que se vendería, ¿no? Sí, sí, como pan caliente. Yo compro el tiro. Metro cuadrado, ¿está listo, don Edgardo? Papelones. Vamos con el metro cuadrado. Ya. Fíjese que tengo dos que tengo muy grabados en mi cabeza. Uno es, por supuesto, el maracanazo del 89, porque estaba ahí, pues. Y yo estaba ahí, fíjese, estaba ahí. Y le vi que venía cayendo una cosa desde la altura. Y el contor roja de repente salta, cae al suelo. Yo vi que no le pegó la cuestión. En fin, los pasaportes de Paisandú, el 79 fue eso, ¿no? O sea, fíjese que termina en 9 y nos rebota la cosa. Eso es lo que tengo más grabado. Ahora, hay muchos más, por supuesto. Por esto los tengo grabados. Eso opino. Toño Bredo. Sí, yo tengo, y son, voy a mencionar los asociados aquí, a nuestra área, a Chile. A mí no se me puede olvidar un escándalo que yo sigo exigiendo que alguien diga algo. Olimpia y Sol de América dejan eliminado Colo Colo y Cobrelo de una Copa de Libertadores apagando la luz en un estadio. Ese fue el elefante. Fue tan increíble el arreglín entre los dirigentes de Olimpia y Sol de América que Luis Cubilla, que era técnico de uno de los dos equipos, cuando apagó la luz le dijo a los jugadores, Muchachos, yo mañana no vengo. Él sabía que estaba todo arreglado. No fue. No fue necesario que ni siquiera fuera a la cancha y se dio el resultado. No se me puede olvidar un bochorno terrible cuando Colo Colo no quiso recibir la copa en Coquimbo. La copa de un título que consiguió no la quiso recibir y se la llevaron los carabineros en un bus a la comisaría. Nadie se quiso hacer cargo de esa copa. Y no se me olvida la pelea entre unos energúmenos casi animales de hinchas de Colo Colo y Wanderers en el estadio de Valparaíso, donde Colo Colo después tuvo que recibir la copa casi en un entrenamiento. No se me pueden olvidar. Son recientes, pero los tengo demasiado grabados. A ver, la gente comienza a recordar. Hashtag cooperativa recuerda, papelones en el fútbol y en el deporte. Dice Mauro Escobar, uno reciente. Chile eliminado de la Copa del Mundo de Rusia. Dice Malboro, Chile perdiendo con Paraguay y Bolivia para quedar afuera del Mundial de Rusia. Sergio, en el hashtag cooperativa recuerda, el papelón de la selección cuando jugó con Rumania antes del Mundial del 82. ¿Qué pasó ahí? Les dijeron, saquen a los mejores, no iban ganando 3-0. Si no, no les pagamos, caberitos. Sacaron a todos los buenos, al tiro. El primer tiempo les he hecho 3 goles a Rumania. ¿Ya? Chile era el último partido para irse al Mundial. Ah, ya, ya. Entonces, ¿para qué no fue? Imagínate, en el primer tiempo llevan 20 minutos, llevan 3 goles. Fueron al camarín y dijeron, saquen al 10, al 8, al 7, al 9 y al 11. Todo para afuera. Si no, no les pagamos. Lo sacaron. ¿Lo sacaron? Claro. Qué linda historia. Qué linda historia. No la tenía en mi registro, ¿eh? ¿Y no está bajado todavía? Dice Jimmy Morales, el maracanazo, el peor de todos. Hashtag cooperativa, recuerda, nota de voz al más 56, 9, 78, 88, 0, 7, 70. Yo te dije que todavía no he mencionado los de fútbol chilenos, pero a mí hay otro que me tiene marcado. Es el dopaje en el ciclín del estadounidense que ganó 7 Tour de Francia. ¿Amsterdam? 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 Me metió la mano en la boca. Yo veía, me encantaba, siempre me gustó el ciclismo. Donde estuviera, y muchas veces coincidían, estábamos en Mundiales, en Copas Américas, yo me hacía un espacio para ver cómo el tipo ganaba y trepaba. Me metió, nos engañó a todos. Eso es uno de los escándalos, yo diría, más grandes, el engaño deportivo. ¿Y tanto tiempo, ah? Siete Tour ganó. Eso que es puntoso, ahora en ninguna otra parte se pichicatean más que en el ciclismo. Ahora está cuestionado Froome, por ejemplo. Último ganador del... ¿Quiere que diga una cosa? El fútbol sudamericano de la década de los 60, 70 y 80, Dios mío. O sea, yo creo que también hay que reescribir cierta historia. Yo siempre espero que la Comebol algún día haga un mea culpa. Yo sé, no son los dirigentes actuales, pero que digan, señores, es un escándalo lo que pasó entre Olimpia y Sol de América. Es un escándalo. Pedimos disculpas. Han pasado muchos años, intentaremos investigar lo que pasó. Es un escándalo lo que pasó en Lopage, las consecuencias médicas que tienen muchos jugadores de esa época. Y un estilo de vida activo y saludable necesita una buena nutrición. Los batidos nutricionales Herbalife son ricos en proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales. Herbalife Nutrition cambia tus hábitos alimenticios, cambia tu vida. Patearon al arco, pero no pudieron con la protección del arquero. Es como la seguridad que entrega el Seguro Pyme de Chilena Consolidada. La protección a la medida de cada negocio. Vamos al Monumental para saber de Colo Colo. Cancelada la noche alba. A esta hora debería estar realizándose. No se realizó. Entrenaron los albos en esta jornada. Rodrigo Gómez nos cuenta lo que dijo el capitán Esteban Párez, quien sacó la voz. Rodrigo. Sí, Rodrigo Contreras. Una de las noticias destacadas, por lo menos esta conversación que sostuvimos hoy acá en el Estadio Monumental, con el capitán de Colo Colo, Esteban Párez, abordando este momento difícil que vive la institución porque no logra aún concretar los refuerzos, porque se acerca el tiempo para el debut en el Torneo Nacional y también en la Copa Libertadores y porque no se ha concretado esta tradición que tiene el pueblo colocolino que es la noche alba que se iba a realizar, como tú decías, hoy acá en el Estadio Monumental. No hubo rival y se terminó suspendiendo todo el espectáculo. Así que hay pesar dentro del plantel de Colo Colo. Por supuesto que en la comisión directiva ocurre lo mismo, hay un tema de gestión importante que debe ser resuelto a la brevedad para dejar con tranquilidad también al entrenador Pablo Guede que está esperando por algunos nombres. Ya decíamos lo de Angeleri, que está encaminado para hacer el refuerzo de Colo Colo, jugador de San Lorenzo de Almagro. Ellos todavía dicen, bueno, se tomó la foto oficial, pertenece a nuestras filas, están buscando el acuerdo con el jugador, pero lo más importante también es alcanzar los acuerdos con los clubes. Así que esa es la tarea que le resta a la gente de blanco y negro, que de hecho, decían, tenía las reservas hechas para que Angeleri esté acá el día jueves y así pueda concretar su llegada al conjunto de Colo Colo. Hoy también hubo reuniones durante la tarde con cercanos a César Pinares, jugador que también es pretendido por la Universidad de Chile y que están negociando acá en el Estadio Monumental, buscar un retorno de un jugador que en el fondo fue formado acá, se le dejó partir y ahora nuevamente lo quieren de vuelta. Así que eso está ocurriendo en materia de conformación de plantel. Se habla también de alguna opción para Esteban Pavés, ex jugador de Colo Colo, que lleva nada más que media temporada en Brasil y que, bueno, ante la escasez de jugadores para cumplir con lo que hoy tiene dentro de sus arcas blanco y negro y con lo que puede llegar a conformar un plantel, no sería visto con malos ojos. Así que en eso se están moviendo los directivos. Aníbal Mosa estuvo acá junto a la comisión directiva, con Akiardi, el representante del Club Social, con Morales, que es su ayudante, su director ahí en blanco y negro. Estuvieron, se retiraron todos en silencio, no quiso emitir declaraciones de Aníbal Mosa ante un escenario que es complejo. Sin noche alba, hoy llegaron los hinchas, se manifestaron, hicieron una barricada en la puerta del estadio, prendieron fuego, pidieron la salida de Mosa y esto fue lo que dijo Paredes al respecto. La verdad es algo que se esperaba por todo lo que está pasando, por todo lo sucedido, está en su derecho de, no sé si con tanta violencia, pero es una lástima que esté pasando esto. ¿Se haya suspendido la noche alba a ustedes? ¿Cómo les llegó? La verdad que siento una vergüenza enorme. Primero pedirle disculpas a la gente que es la que está afectada. Para nosotros igual es importante jugar un partido preparando para lo que viene. La verdad no nos esperábamos que sucediera esto, pero lamentable. Así que tenemos que seguir trabajando porque tenemos una final el viernes y tenemos que ganar la CIOCIN. Avergonzado se manifestaba el capitán de Colo-Colo por el presente que vive el equipo. No se quedó en eso, habló también de refuerzos, de cómo lo está viviendo el entrenador, cómo se palpita este tema de conformación del plantel. La voz de Paredes acá en cooperativa. Sí, la verdad que yo el otro día, es la información que tenía también, di dos nombres que posiblemente llegarían. No pasó nada, esperemos seguir confiando y también Pablo está buscando a la gente adecuada y a la gente que nos pueda echar una mano en el tema de la libertad ahora que para nosotros es muy importante. Así que seguiremos esperando como lo hemos hecho hasta ahora, pero creo que es lamentable lo que está sucediendo acá en Colo-Colo. ¿Al presidente tienes que apoyarlo porque no lo está pasando bien? Bueno, ya la verdad lo hemos apoyado bastante. Ustedes saben lo que siempre hablamos sobre él. Creo que está muy solo en esto. Creo que hay que empezar a buscar a la gente adecuada para poner los cargos que sean necesarios para que nos vuelva a pasar estas cosas. Toño, tenías una duda. No, no. ¿A quién dijo Paredes que apoyaba en esta última pregunta, Rodrigo, que no se alcanzó a entender bien el nombre? ¿Era Aguede o Amosa? A Mosa. A Mosa le dijimos hay que apoyarlo porque está muy solo, lo está pasando mal. Y él dijo, bueno, lo hemos apoyado lo suficiente y ya. Yo quiero decir un par de cosas. Saludo a Paredes que sale y habla como líder del equipo, capitán. Pero no le corresponde al pedir disculpas. Hay un presidente que se llama Aníbal Mosa. Hay un directorio que tiene el apoyo del club social y deportivo Colo-Colo, que fue muy crítico siempre de cómo actuaba Blanco y Negro. Pero hoy día ellos están en el poder del fútbol. Y esto es un papelón. Y es un retraso tremendo para la preparación del equipo para la Copa Libertadores de América. Bien Paredes, vuelvo a decirle, pero no le corresponde asumir la función del presidente. No, ahora, si se lo ve muy solo, por algo será también. O sea, nadie se queda solo en algo porque sí, o es porque se robó más facultades de las que le correspondían, o porque nadie quiere estar cerca de él. Yo obviamente lo ignoro, pero junto con lo que hablábamos hace un rato de los grandes vergüenzas del fútbol chileno, se podría hacer una con el mismo Mosa, empezando con el alejamiento de Villar, el golero paraguayo, y de ahí para atrás. El café con Lucas Barrio. ¿Qué? Otra. Claro. Sí, pues. Llegó al café, no se sabe. No hablábamos Mosa. No hablábamos Mosa. Bueno, son de barrio. Oye, Rodrigo, dime, Rodrigo, esto trajo un sismo, ¿qué hubo? Temblor, temblorcito, terremoto, grado 6, grado 7, grado 8, no pasó nada, no se movió nadie. ¿Cuánto dirías tú que está pasando dentro de Colo-Colo? Está pasando mucho, Toño, están remeciendo, por supuesto, esta situación es para mal, a toda la gente que está dentro del club, sienten que las cosas no se están gestionando como corresponden, que quizás no está la gente idónea para poder llevar adelante el proyecto deportivo que pretende Aníbal Mosa y Pablo Guedes, y la situación se ve complicada, tanto así que hoy se ve a un pared bastante serio, prácticamente reflejando la molestia que existe, él también reflejando la voz del plantel, dentro del camarín de Colo-Colo de cómo se están conformando y haciendo las cosas para competir en una Copa Libertadores, donde recordemos estará Atlético Nacional, un equipo bastante calificado, el Bolívar, con lo que significa jugar en la altura, y el Delfín, un equipo que es debutante y que seguramente ganas va a tener y de sobra para enfrentar a un equipo como Colo-Colo. Así que este tipo de situaciones están pegando fuerte dentro de la institución y la gente en general con incertidumbre, imagínate que ayer eran 11 y media de la noche y nadie sabía si hoy día iba a haber noche alba, entonces todas esas cosas por supuesto que dejan todo bastante complicado. Oye, ¿y de dónde? ¿De dónde sale y cae esta probable constatación de Colo-Colo? Se hablaba de 10 de volantes con tensión, centrales, 9 punteros, y de repente un saquero, ¿de dónde cae esto? Bueno, del conocimiento que tenía del jugador Pablo Gué, que ya lo había tenido... Sí, pero te lo pregunto, Rodrigo... Pero nace básicamente de una falta de poder adquisitivo, Toño, de buscar y rebuscar... Te lo pregunto, o sea, si yo necesito una camioneta, necesito una camioneta y busco camionetas, y camionetas más grandes, más chicas, más viejas, más modernas, con tres ruedas, con una, con dos, pero estoy con una camioneta, y de repente digo, no, ahora ando, voy a comprar un monopatín, no sé, cualquier cosa, o sea, ¿a dónde va? O sea, ¿quién toma la decisión de cambiar el foco del volante central, del delantero? Quizás de pensar, mueva a esa, del volante central, y me trae con defensa. O sea, pero el convencimiento... O el camino más fácil. O sea, pero el convencimiento de lo que tú tienes armado y pensado para ir, y voy a volver a decir, Colo Colo, algunos creen que tiene un grupo fácil, accesible. Yo diría que ese otro de los papelones de nuestro deporte, cuando los hinchas turismetales, ¿cómo le va a Chile contra Bolívar? 5-0, 8-0, 25-0, no, clasificamos caminando. Independiente del Valle, no, ¿de dónde salieron? No, no, les ganamos parándonos adelante, no le ganan a nadie. Entonces, yo creo que Colo Colo está viviendo una turbulencia fuerte, fuerte en la preparación. Ya no voy a hablar en lo organizativo. En la preparación, en el equipo, en concentrar y armar un equipo. Todavía no juega el equipo titular de Colo Colo, ni un minuto, el probable que quiere ir, pero ni uno. La Libertadores ya comenzó, les vuelvo a avisar, ya comenzó, ayer se comenzó a jugar la Copa Libertadores, y el calendario que tiene Colo Colo en el grupo es terrible, de adverso. Debuta contra el más fuerte del local, Atlético Nacional, y enseguida va a jugar a la altura contra Bolívar. Si no sacaste un punto, que te vaya bien. Está mal de la cabeza, Colo Colo, eso lo sabemos. Yo en realidad no alcanzo a entender cómo hombres que son exitosos en su vida privada, en su vida empresarial, que son emprendedores distinguidos, se aferran a cargos en los que único que consiguen es desprestigiarse. Es el caso de Mosa, yo todavía no me explico cómo no aparece a decir qué es lo que ha pasado. Y por último, ¿por qué no se va? Si sería lo más razonable. Fíjate que yo creo que uno podría invitarlo a dejar blanco y negro. Es que le habían quedado a comprar las acciones del club social y deportivo. ¡Otra falsedad! No, no va a ocurrir eso, Toño. Por eso te digo, o sea, aquí se viene, yo te digo, Colo Colo, no, o sea, si Mosa, voy a decirlo claramente, Mosa, no enriela esto, te digo, dos meses se puede venir encima una tormenta de esas que no sale nadie bien parado. Ahora, ¿qué pasa, Rodrigo? Tú sabes, ahora han llegado a un acuerdo final con Tomás Cox porque el espectáculo no creo que se vaya a montar de nuevo. No, el espectáculo directamente no se realizó. Nosotros ayer conversamos con Tomás Cox y él dijo, yo nunca me he metido en la cancha porque sabía que el tema venía complicado. Dijo, eso es organización del club, yo voy a hacer el espectáculo, esto corre. Bueno, ayer estuvo en reunión y se retiró con la idea de que se iba a realizar, pero Blanco y Negro insistió hasta bastante avanzada la noche en volver a conversar al Barcelona, en tratar de buscar un rival, no se concretó y al final todo quedó en nada. Así que seguramente ahí se tendrá que pagar algún dinero por todos los gastos operacionales de un show que no se realizó. Nos queda una más del capitán, ¿no? Sí, relacionada con la participación en la Copa Libertadores, recordemos que Colo Colo va a tener tres campeonatos, el torneo nacional, la participación en la Copa Chile y la Copa Libertadores de América. El plantel se ha ido reduciendo, hay jugadores que se han ido a préstamo, me decían que quizás no con todo el consentimiento de Pablo Guedes, caso de los jugadores que partan católica, pero sí como decisiones dirigenciales. Así que el plantel se va reduciendo, tienen que buscar algunos nombres, les decíamos lo de Angeleri, que es donde ellos siguen buscando para poder cerrar ese negocio con San Lorenzo, donde ya también han tenido inconvenientes por Pablo Díaz y ahora apostando por lo que pueda ocurrir con César Pinares. Y yo creo que un jugador más, no van a ser más de tres jugadores, pero con esa condicionante, de que no hay demasiado dinero, se apostaron por jugadores que eran bastante costosos y por eso es que la expectativa generada va teniendo estas consecuencias. Esto es lo que dice Esteban Paredes y es que están para competir en la Copa Libertadores con este equipo. Es difícil, lo vemos difícil, es un torneo totalmente diferente, muy difícil, así que estamos confiados a que la verdad puedan llegar antes del fin de mes los refuerzos, si es que llegan. ¿Se está dando ventaja? Mucha, mucha ventaja, pero te repito, ya tenemos que pensar solamente en la final y de ahí después ver qué es lo que sucede. Qué valorable y admirable la autocrítica de Paredes, con un sentido de realidad impresionante. Pies en la tierra, Paredes estuvo el año pasado y veo lo que pasó en la Libertadores, el anterior, el otro también estuvo, pies en la tierra. Vuelvo a decir, la Libertadores comenzó ayer, veo amistosos, amistosos de equipos por el continente, juegan con los equipos titulares, están todos jugando. Colo Colo todavía no suma un minuto. Anoche jugó Peñarol Nacional. No cierra el plantel. Pero vi una Copa en Estados Unidos que jugaron equipos brasileños, colombianos, ecuatorianos, o sea, vemos amistosos y ahora vemos la Libertadores. Anoche comenzó la Libertadores. Yo creo que Colo Colo está muy retrasado. O sea, no tiene cerrado el plantel. Comencemos por eso. No tiene cerrado el plantel. Si hoy día, si en este minuto estábamos en el Estadio Monumental, Edgardo, Colo Colo tenía que salir a la cancha, yo soy Tomás Cox, salgo por la banca y siento a Brian Cortés. Como único, como único, va a ser el suplente de Orión, es un arquero joven con condiciones que se va a ir formando. Pero no tienes otra cosa. No hay más. Sí, Brian Cortés no es virtualmente un refuerzo. Es un jugador de plantel que incorpora a Colo Colo porque está dicho que va a estar detrás de Orión. Así es que no tiene refuerzos Colo Colo y lo que puede salir ahora ya parece manotazo de ahogado. La verdad es que es verdad. Estuvo bien puesto nuestro título al comienzo. Es una vergüenza. Oye, Rodrigo, lo último, por lo menos. Esto lo tiene que asumir Mosa. O sea, Mosa vio los presupuestos, Mosa eligieron con quién negociar. ¿Hay turbulencia en su socio, por ejemplo, que es Social y Deportivo Colo Colo? ¿Dicen algo? Y los que están en el otro lado, los que no están en la vereda de Mosa, los que quieren que se vaya a Mosa. Sí, primero por el lado de los que podríamos denominar aliados, sí hay turbulencia porque han sido muy poco considerados en esta conformación del plantel. Todo lo que ha ocurrido, bueno, que se ha sabido a lo largo de todo este mes, lo que pasó con Barrio, lo que pasó con Silva, con Carmona, no fueron incluidos. Y en este caso es Aníbal Mosa el que está llevando la batuta. O sea, podríamos denominarlo así, de cómo se conforma el plantel. Recién hoy tuvieron, bueno, a propósito de lo que pasó ayer, estuvo reunida nuevamente la comisión directiva y apareció el representante del club social, que es Pablo Akiardi. Que estuvo junto a Pablo Morales y Mosa, como yo les decía en un comienzo. Pero sí hay turbulencia y bueno, y desde el otro lado yo creo, Toño, que lo deben estar mirando con algún grado de complacencia. Porque sabemos que no están de acuerdo con la administración de Aníbal Mosa, lo han hecho público, ellos tienen un rechazo a su forma de conducir al club. Y hoy, bueno, en cierto modo están mirando cómo está ocurriendo todo lo que ellos supuestamente decían que iba a pasar. Con todo respeto, pero el club social ha sido una muy poco elegante comparsa en este tiempo. Rodrigo Gómez, muchas gracias por el reporte de los salvos. Perfecto, mañana continúan los entrenamientos acá en el Monumental. Se dice que habrían atenciones de prensa y que volvería algo más la normalidad. ¿Quién es el jugador más joven del plantel? ¿El jugador más joven del plantel? ¿Quién puede ser? No, ya sé que lo va a postular de candidato a la conferencia de prensa. Mañana ese habla, seguro, te lo firmo. Villanueva puede ser, ¿o no? Ese habla, mañana lo sientan en la sala de... Proboste, Villanueva. Proboste y Villanueva, ahí hacen una dubla, lo sientan, seguro. O Berrío. Iberrío, los tres, ponen a tres. Rodrigo, abrazo. Veremos. Chao. Que estén bien. Y aprovecha por la compra de tu camión Chevrolet modelos FTR 1524 y FBR 1724 con tecnología Isuzu. Lleva gratis mantenciones preventivas por dos años. Condiciones, consulta a tu concesionario Chevrolet. A Valparaíso nos vamos para saber de Wonders. Equipo que ahora está en la primera B, jugará el viernes la final de la Supercopa frente a Colo Colo. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo Contreras? Claro, puesto ganado tras vencer en la final de la Copa Chile a Universidad de Chile, pero que finalmente el destino les tenía preparada una sorpresa no muy grata. Ahora defienden ese partido por la promoción contra Unión La Calera y ya ahora la misión es el retorno a la primera A, pero este primer desafío que tienen este viernes frente a Colo Colo en la final de la Supercopa. Lo ven con buenos ojos para ver cómo está este cuadro Caturro unas primeras semanas después de ese fatídico día donde nos señalaban que el ánimo estaba muy bajo. Los jugadores que llegaron, que fueron seis, nos comentaban que era un camarín bastante cabizbajo, pero finalmente ha logrado salir adelante. Y en esta última parte de enero y durante febrero van a tener grandes desafíos. Primero está esta final ante Colo Colo. El próximo martes deben enfrentar un torneo internacional como ese Copa Libertadores, este partido de ida y vuelta ante Melgar, en donde van a recibir al cuadro peruano y posteriormente debutar en el ascenso del torneo nacional frente a San Marcos de Arica. Lo cierto es que Santiago Juan tuvo que rearmarse. Varios jugadores salieron, algunos no quisieron continuar su carrera, renegociaron otros, pero lo cierto es que seis jugadores llegaron. Rodrigo Riquelme es uno de ellos, Ramón Sáez, Sebastián Rivera, Reiner Castro, un venezolano que viene desde Caracas y Mauricio Elormona Gómez. Son algunos de los jugadores a quienes se suman los retornados Mauricio Viana y Kevin Vázquez. Es un plantel bastante competitivo que quiere darse a conocer y quiere ponerse a prueba. Frente a Colo Colo. Uno de los que llegó fue Rafael Biotti, el caminante, quien, irónicamente, fue quien anotó el gol. Estabilidades Figueroa Brandes, que llegó a los penales y finalmente descendió el cuadro Caturro, que ahora viste la casaquilla porteña. Y se refiere en primera instancia a lo importante que es jugar esta final, pero que el objetivo que tiene Santiago Andrés es otro. Nosotros tenemos que disfrutar de jugar esta final, sabiendo que muchos de los chicos que llegaron al objetivo de ganar la Copa Chile hoy no tienen la posibilidad alguna porque se han ido. Y bueno, y está otra parte de que ganó la Copa Chile y la va a querer ganar, como vamos a querer ganar nosotros que recién llegamos. Así que espero que sea un gran partido, sabiendo de que nuestro objetivo principal, como dijo acá Ramón, es el campeonato de primera vez. Pero bueno, las finales creo que hay que jugarla y hay que ganarla. Bastante claro el caminante respecto a lo que es esta final. Y sobre el rival también tuvo palabras un plantel de Colo Colo que solo ha sumado a Brian Cortés como su único refuerzo. Pero Rafael Biotti sabe que por nombre se le sobra al plantel de Colo Colo. No, la verdad que, como te digo, nosotros no podemos discutir la clase de jugadores que tienen Colo Colo. Creo que hay jugadores que tienen su trayectoria. Bueno, en mi caso yo solamente una vez me lo crucé a paredes en MET y lo miré de espalda y decía, mirá lo que es. Y después de verlo jugar nadie lo puede discutir. Creo que Colo tiene grandes jugadores. Como te digo, no va a ser fácil para nosotros, pero yo creo que tampoco para ellos. Los partidos somos 11 contra 11 y el que mejor se levanta ese día se va a quedar con la Copa, es la realidad. Ahí estaba entonces la palabra de uno de los refuerzos, Rafael Biotti, refiriéndose a lo que va a ser este duelo frente al Colo Colo el día viernes en la final de la Supercopa. Ya viajan el día jueves rumbo a Santiago para ya concentrar y lo que va a ser este partido decisivo. A la espera, además, de cerrar por lo menos un refuerzo más en el cuadro Gaturro. Un volante de creación. Luis Larri Valenzuela sonada por un lado, además de Francisco Mazurek. Este último, ¿con quién intentarían repatriarlo? Porque Nicolás Córdoba es de su agrado y además interesa, ¿no? Así Luis Larri Valenzuela, que al parecer el jugador quiere volver, pero es un tanto distante la relación que tiene con el Nico Córdoba. Oscar Farías, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Qué bien lo dicho, lo de Biotti, ¿eh? No va a ser fácil para nosotros, pero para ellos tampoco. Perfecto. Esperamos tu nota de voz en Cooperativa Más 56, 9, 78, 88, 07, 70. Papelones bochornos en el fútbol y en el deporte. Te invitamos a recordar, hashtag Cooperativa. Recuerda, en Twitter. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. La U, la Católica y más. Hijo mío, algún día esta empresa será tuya. Pero viejo, ¿no estarás pensando en retirarte? No, pero quiero contarte algunos secretos. El más importante es el seguro PyME de Chilena Consolidada. Tiene las coberturas de incendio, contenido y muchas más, pero también tiene coberturas adicionales como avería de maquinarias y como si fuera poco. Puedo elegir distintas asistencias, por ejemplo, personal de reemplazo. En fin, tengo un seguro a la medida de mi empresa. De nuestra empresa, ¿qué querrás decir? Seguro PyME de Chilena Consolidada. Más de 160 años, protegiendo lo que más quieres. La compañía que asegura el riesgo es Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Vamos nadadores, vamos a ganar. Vamos por 100 metros, o vamos por el mar. Dale que se puede, dale tiburón. Vamos por el oro, los sacadores. Dale tren, dale, dale campeón. Porque te gusta el fútbol y también otros deportes. Apuesta en Experto, ahora con nuevas jugadas para ganar. Experto, juegue. Cuando todos los camiones de la competencia sepan que el nuevo camión Chevrolet NQR 919, euro 5, viene también con frenos full aire con ABS. Algunos quedarán con el capote abierto y a otros se les fundirá el motor de envidia. Nuevo camión Chevrolet NQR 919, euro 5, con frenos full aire con ABS. El único con el equipamiento que tú necesitas. Camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu, tu éxito es nuestra prioridad. Y así partió Pablo. Se prepara todo el año para dar la PSU. Le fue mejor de lo que pensaba, postuló la carrera que soñaba, lo aceptaron, se matriculó y llegó a la meta. En BCI, apostamos por su futuro. Paga la universidad en 10 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Paga también centros de formación técnica, preuniversitarios, institutos, colegios y jardines infantiles. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. 24 grados. 24 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 9. 24 minutos para las 9. Ellos no tienen derecho a guardar silencio. Los sospechosos de siempre continúan en Cooperativa. Estamos con Edgardo Marín, con el Toño Prieto. Hashtag Cooperativa Recuerda. A ver, Miguel Muñoz dice la mal llamada pelea del siglo entre Mayweather y McGregor. Bochorno, papelón. A ver, dice, arroba Copayapu dice el de los sillazos en el Parque O'Higgins en la Copa Davis contra Argentina el año domingo. Terrible. Nunca pasó algo así en el tenis. Qué vergüenza. Sí, muy vergonzoso la verdad. David Pérez dice, no es papelón, pero no logro olvidar el día de furia del Candonga Carreño antes del Mundial de Francia, acá en el Rubén Marcos de Osorno. Bueno, el PF de Osorno se comió un combo de antología. Varios, caputo. Caputo lo vino a salvar, Amanda. Claudio Massa dice, el papelón de Roberto El Condo Rojas no tiene comparación alguna. Alguna de las opiniones en el hashtag cooperativa recuerda. Dice José Quiñones, no recuerdo bien la fecha, pero también habla de los sillazos en Copa Davis. Los sillazos fue un apelonazo tanto que a Chile lo sancionaron, con locales y todo. Pero unos años antes, en una serie de Copa Davis con Canadá, a un jugador canadiense, un hincha le tiró un maní. Un maní. Un maní. Y se paró el partido. El árbitro quería suspenderlo por un maní. Después tiraron la silla. O sea, es una comparación. Eso no se ve en ninguna parte. No, jamás. Y anda a apoyar al equipo chileno, que este 2 y 3 de febrero nos llevará de regreso al grupo mundial Copa Davis por BNP Paribas. Chile versus Ecuador, compra tus entradas hasta el 1 de febrero a precios especiales por Sistema Ticket Mundo. Y en tiendas, InterSport, DeMol, Plaza Los Domínicos y Plaza Vespucio. Cuidado. Iba a ver los sillazos. 20, 38. Alguien lo deja con volumen. Segunda vez, Toño Prieto. Iba a escuchar los sillazos. Segunda vez, ¿eh? Quiero reírme de nuevo. Fue finalista por eso, Toño. Sí, pero esa fue. Estamos en 2018. Esa fue inventada. Inventada. Se escuchó clarito. No, pero no era lo que usted apuntaba. No, por favor. Y Bobay está con nosotros para contarnos de la Universidad de Chile. Qué tal con la Universidad de Chile que ha estado ahí tratando de cerrar una incorporación que uno entiende sería ya el fin de fichajes para el equipo azul de cara a la temporada 2018 con los César Pinares que cada vez está más cerca de Colo Colo que del centro deportivo azul que cada vez se ha ido enfriando un poco más por temas más que nada financieros. Le ofrecen en la U una camiseta casi de titular que tiene mayores opciones futbolísticas para desarrollarse que los que podría obtener en Colo Colo considerando la gran cantidad de hombres que tienen esas zonas Pablo Guede. Pero todo hace, todo indica que el movimiento estaría más cargado hacia Macul que hacia la hueste de la Universidad de Chile. Con Pinares cada vez más lejos tienen que mirar hacia el sur, hacia la Universidad de Concepción donde Jan Meneses estaba asomando como un hombre que generaba cierto interés dentro del cuerpo técnico de Ángel Guillermo Ollos. También considerando la lesión de Jonathan Zacarías que esta lesión que lo va a tener seis meses fuera de las canchas le significa al equipo azul buscar nuevas variantes. Bueno, Jan Meneses era una de ellas. Ayer en la tarde hablábamos del atacante, del Takechi Meneses para llegar al equipo azul. Pero durante estas horas, durante estos minutos se termina por caer la negociación básicamente porque la U quería una cosa, la Universidad de Concepción pedía otra. ¿Qué es lo que estaba buscando la U? Un préstamo por un año con opción de compra por 750 mil dólares, que es lo que quería la Universidad de Concepción. ¿Vender al jugador por una cifra un poco más elevada que la que estaba ofreciendo Ronald Fuentes y la dirigencia del equipo azul? Bueno, yo iría en conversación con cooperativa Mario Rodríguez, gerente deportivo del Camparín y reconoce que el tema Jan Meneses se cae de la U. Ellos hicieron una oferta y nosotros la estudiamos, la analizamos y era muy baja para lo que este jugador es para nosotros y su proyección. Entonces pedimos, ¿no es cierto?, que se subieran los montos y se hicieran algunos cambios, pero la Universidad de Chile parece que tenía solamente esos recursos y no cambió su posición. Ahí está, clarito. La U no tenía más recursos para ir por Jan Meneses y la Universidad de Concepción no quería por la cantidad de dinero y además por un tema futbolístico. Recordemos que el Campanil tiene que jugar frente al banco de la gama en Copa Libertadores y no quiere despotenciar su plantel. Era muy difícil sacarle un jugador a préstamo a un equipo que va a jugar Copa Libertadores. Rodrigo, perdón, pero había conversado, por ejemplo, Jan Meneses con Francisco Bosán, director técnico del equipo del Sur, y este le había dado la venia. Solamente dependía de la palabra de Mariano Campos, presidente del directorio de la Universidad de Concepción, y este es quien finalmente termina diciendo que no y no aceptando la oferta. Arriego que mañana cambie todo, Ricardo. Exacto. Bien por la Universidad de Concepción, que defiende sus derechos deportivos, sus derechos contractuales que tiene un jugador. Pero espérate un poquito, porque si resulta que si la U tiene más plata, entonces chao. Por eso, o sea, tiene un precio. Tiene un precio. Pero además está en noticias, o sea, por primera vez no hay acuerdo, porque todos los informes de estas semanas son... Hay acuerdo en todo, menos para pagar. Claro, ahí fallan nomás. De acuerdo con el representante, el jugador, la mamá, la tía, el vecino, están todos de acuerdo. Esta vez no están de acuerdo. De hecho, una lástima, porque el jugador se veía bastante ilusionado en llegar a la Universidad de Chile. Reconocía que, evidentemente, es más atractivo entrar en Copa Libertadores jugando una fase de grupo contra los rivales, que va a tener que sortear la U, que una llave tan adversa como la que tira el campanil frente a Vasco da Gama. También conversamos con Jan Meneses, quien, antes de que se supiera más bien todo este desenlace de que el campanil no iba a aceptar la oferta de la U, decía que ojalá la U hiciera un esfuerzo más para contar con los servicios. Como todos dicen que la propuesta es muy baja, ahí hasta el momento yo no me puedo meter en el tema de los números que están manejando entre ellos. Pero creo que deberían hacer el esfuerzo porque, como todos saben ya, un jugador llegando a la U obviamente se va a valorizar mucho más. Y si así seis meses, un año bueno, vais a poder recuperar todo lo que tenéis pensado ganar ahora. Yo creo que lo que está pensando la U de Conce es recuperar un poco lo que investió en mí. Eso en cuanto a esta transacción que finalmente no resulta, como bien decía el Toño Prieto, ahora sí que efectivamente no hay acuerdo ni en la Universidad de Chile ni en la Universidad de Concepción, básicamente porque la U ofreció menos plata de lo que estaba pidiendo y además un contrato diferente al cual pretendía para el jugador Jan Meneses. Todo aquí son millones, millones de lo que sea, de dólares, de pesos, de libras, de lo que sea. Pero está todo medio loco, digo yo. O sea, o es que la inflación, la hiperinflación europea nos tiene que arrastrar a nosotros. O sea, el fútbol a nivel mundial cada vez recibe más ingresos, Edgardo. Sí, claro. Por todos los conceptos. Las entradas son cada vez más caras, el merchandising es más caro, los derechos de televisión, los derechos radiales. Todo se paga y cada vez más caro. El tema es, vuelvo a decir, una tarea muy pendiente en las sociedades anónimas chilenas. Desarrollar y subir peldaños en esto. Si no, este año, ¿en qué posición estábamos a nivel sudamericano en el ranking de los campeonatos más malos? ¿De abajo para arriba? No, claro. El próximo año puede ser último. O sea, como vamos, como vamos, agárrate. Fíjate que ese ranking puede ser excesivo, pero que el campeonato no es bueno, no es bueno. Y vos, ¿algo más? Eso en cuanto a las incorporaciones de la U, que están esperando el tema de César Pinares, que cada vez está más cerca de Maculio, de Techeca Menese, ya está un poco más apartado en esta oportunidad, como bien lo reconoce Mario Rodríguez, gerente de la Universidad de Concepción. Muy bien. ¿Y la U viaja a Lima al fin de semana? Sí, la U viaja a Lima en dos grupos. Digamos que la logística, la coordinación, va a viajar primero a eso de las 7.30 de la mañana, y a las 9.30 va a viajar el plantel junto al cuerpo técnico para estar de vuelta acá en la capital. Ya el día lunes a eso de las 6 de la madrugada. El sábado, el sábado a las 9.30 viaja el plantel de la U, vuelve el lunes a las 6 de la mañana. ¿El domingo a las...? A las 5.30 hora chilena, 3.30 hora de Lima, se va a jugar el partido de la Tarde Celeste, Sporting Cristal, frente a la Universidad de Chile. Muchas gracias, Ivo. Un abrazo, que estén bien. Y amigos extranjeros, si sueñas con ponerle palta a todo y tener el mejor vino, ven a Chile, te esperamos con una copa de vino gato para que pruebes lo rico que es ser chileno gato. Típico chileno. Ya viene Magdalena López a contarnos de la Católica. Antes, este miércoles en Inglaterra, el duelo de vuelta por semifinales de la Copa de la Liga entre el Arsenal y el Chelsea. Es partido único de experto Toño Prieto. Sí, me la voy a jugar por el Arsenal, pese a que todos le pegan al Serbenguer, me la voy a jugar, porque le vamos a poner 10 luquitas y al final nos vamos a llevar 29.500. Ah, buena apuesta. Muy bien. Usa todo lo que sabe si gana con más deportes y más jugadas con experto. ¡Juegue! Magdalena López, la Católica, tiene nuevo centro delantero. Sí, y de hecho, bueno, mañana ya debería llegar a Chile. Estaba confirmadísimo. Va a llegar por un año Gonzalo Vergesio, este jugador que no tuvo un buen final de torneo, por lo menos en Vélez Sárfil, pero que ha tenido, tiene harta experiencia y es, de cierta forma, el jugador que estaba buscando de Ñat San José. Ahora, a ver, ¿qué pasaba con el Sacha Sáez? Yo les contaba ayer que estaba listo. Sí, efectivamente estaba listo, pero rescindió contrato Gonzalo Vergesio y eso facilita, perdón, mucho las cosas porque no tienen que pagar ese medio millón de dólares que tenían que pagar por el Sacha Sáez, así que es por eso que termina haciendo esta opción. Uno, que había sonado que lo tenían en carpeta, pero que también por el tema de que pertenecía a Vélez Sárfil se complicaba. Hoy conversamos con Luciano Agüet, Luli Agüet, y que se refiere también a Gonzalo Vergesio. Sí, bueno, con Gonzalo hemos jugado en contra, no tengo relación, no lo conozco más allá de enfrentarlo. Obviamente tiene pergamino de sobra y es un jugador de mucha jerarquía, pero después más que eso no te puedo decir, dependerá del gusto del técnico, de lo que quiera el club en esa posición y, bueno, la verdad que no mucho más. Así que es un jugador de muchísima jerarquía, de mucha trayectoria y es un jugador muy importante. Después estará, como te digo, en el técnico y en los dirigentes a ver si llega o no. Bueno, sí, sí llega. Ahí le contestamos a Luli. Llega mañana y ya debería ser presentado el jueves y con eso se cerraría el plantel de la Católica. Eso va yo. ¿Vole Vergesio una vez? De gran recorrido. Estuvo en la Sampdoria, donde anduvo muy bien, en el Catania, pero en San Lorenzo, el 2008-2009 fue su gran campaña. Nominado a la selección argentina, además jugó. Sí, cuando llegó el uruguayo, el tanque Silva, yo dije, una gran contratación de la Católica, un jugador probado, con experiencia, llega en plenitud, pero no pudo hacer goles. Hizo todo lo posible en la cancha, un jugador de equipo, colectivo, se mató, pero no le aparecieron los goles. Yo creo que vamos a ser un poquito más mesurados con Vergesio. Otra clase de jugador, no es el 9 clásico de área, este entra y sabe jugar, sabe asociarse, puede hacer una buena conexión con Buenanotes, con Diego Rojas, puede hacerla, pero habrá que ver lo que pasa, jugadores ya de largo recorrido. Además no anduvo bien en Vélez. Sí, no anduvo. Juego muy poco. Bueno, el chavo no lo puso. A mí no me importa la edad de los jugadores, porque acá, o sea, todavía en nuestro medio se fijan mucho si es joven, hay que darle la oportunidad, y bueno, si tiene mucha edad, no, ya no se ir. Yo creo que el rendimiento te marca. Vergesio tiene una buena edad como para rendir. Sí, 33. Pero habrá que ver los canchas, o sea, la cancha manda, la cancha manda, y no viene de una buena temporada anterior. Viches tampoco, Volados tampoco, Llanos menos. O sea, son todos jugadores de la zona de área que no anduvieron bien. El único que anduvo bien de los delanteros que tiene la Católica y que fue goleador, se llama David Enríquez. Es de las inferiores, en alza, tiene cosas interesantes, o sea, tiene, tiene condiciones. Y aquí viene la disyuntiva. ¿Lo tapas o no lo tapas a alguien de tu cantera si tú traes a Vilches y a Vergesio? Yo siento que sí, que lo tapas. Lo tapas. Depende de la generosidad de la cantera también. Pero, o sea, lo que él demuestra a nivel de cantera, goleador. ¿Para ti es 9? 9-9. Es delantero. Ahora tú dices por Enrique. Sí, sí, todavía Enrique. Enrique sí, es 9, pero Vergesio juega más por fuera. Que podría ser quizás esa... No, 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 Vergesio le va a jugar por el medio. No, pero... La dirige a los costados, pero es centro delantero. Es como el Nico Guerra. Tiene la condición técnica que si te va por el costado te gana un 1 con un mano a mano. Se saca un joven hábil, un antofagastino, bravo, que hay que saber llevarlo, que no sea Jason Vargas 2. Si tiene el visto bueno de Beñat San José, se me ocurre, yo le tengo fe al español, fíjate, le tengo mucha fe. Me lo ha confirmado, lo vi anoche en el nombre del fútbol, en el canal del fútbol, un tipo tan reposado, tan sensato en lo que dice, en lo que se proyecta. Y fíjate que, con una cosa muy clara, él tiene claro que su exigencia esta vez es el título. Y a mí me llama la atención, pero se propone eso. Yo le tengo confianza a él. Ahora, Vergesio, no sé. La verdad que no sé. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, respecto... Que tiene que ver también en el tema táctico que está planteando Beñat San José, que obviamente se nota ese cambio, que juega con tres hombres arriba, con los cuatro de la defensa, y los tres hombres también que han sido importantes en el medio terreno. Luciano Agüet es uno de ellos, de esto es el que, en el ejercicio que hacían hoy día, y que yo les contaba hace unos días atrás, son los volantes mixtos. Él y Carreño son los encargados, al final, de distribuir la pelota. Y con respecto a estas variantes tácticas, también se refirió Luli Agüet, y sobre todo en lo que entrega Beñat, este cambio que le da a la Católica. Sí, porque en un primer momento la idea era que yo sea el eje, el seis, como le dicen acá, y trate de ser el relevo de los centrales. Si salía a un costado, que yo meterme, y bueno, como te digo, ser un poco la rueda de auxilio de ellos. Lo hemos estado trabajando, después ya en el segundo tiempo variamos un poquito, ya tenía al lado primero a Jaime y después a César, que ya nos acomodamos mejor repartiendo en el medio. Creo que son variantes tácticas que nos vienen muy bien, porque nos vienen, pero para la fase defensiva, que nos hemos hecho fuertes, que eso es muy importante, y quizás en torneo pasado nos han convertido mucho en esa faceta. Entonces es bueno hacerse esfuerzo de atrás para adelante, así que la verdad que nos quedamos conformes. Bueno, y la Católica va a tener su último partido, solamente tuvo este con Colo-Colo, va a tener uno más, el 27, el día sábado con O'Higgins de Arrancagua, va a ser en San Calvo de Apoquindo, puertas cerradas. Así que va a ser el último partido de preparación, porque ya el viernes 2 parte del torneo para los cruzados, frente a Deportes Temuco a las 20 horas en San Calvo de Apoquindo. Gracias, Magdalena, que te vaya bien. Y llegó el verano y no te preparaste, no te preocupes, porque con tu tarjeta Líder Mastercard, pide tu superavance para lo que necesites con el monto y cuota que te acomode en sucursales Líder Servicios Financieros, o llamando al 600-380-0010, solicítalo directo a tu cuenta Vista Corriente o Ahorro Líder Mastercard. Úsala y disfruta sus beneficios. Nos vamos a Calama para saber de Cobreloa y la situación de uno de sus referentes. Arturo Sangüesa, quien estuvo sancionado por doping, pero la situación se aclaró. Mauricio Salazar, ¿cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Así es, a una semana y media prácticamente que comienza el campeonato, Corriente o Ahorro recibe una buena noticia con respecto a la situación de Arturo Sangüesa, el referente, el capitán todavía del equipo. Lo esperan en Calama para entrar en la jineta, porque finalmente la Comisión Nacional de Dopaje absolvió al jugador naranja, le levanta el castigo provisorio, dado que este demostró su inocencia justamente ante esta comisión. A Ahorro, Arturo Sangüesa, contento por la decisión tomada por la comisión y porque lo absuelven y podrá jugar desde el arranque en el campeonato nacional. Primero, muy contento con esta resolución, ¿no es cierto?, de que me hayan suelto. Estoy de verdad que demasiado feliz. Y bueno, primero agradecer a que hay mucha gente que ha trabajado en torno a esta defensa. Y primero muy tranquilo también con el tema familiar, ¿no es cierto?, mi hijo, mi hija, mi señora, estaban todos muy preocupados. Y bueno, mi hijo lo único que quería que yo pudiera seguir jugando con Correloa para poder dejar a Correloa en primera. Así que cuando lo llamé hace un ratito, estaba llorando. Y la verdad que no ha sido fácil para nadie en todo este tiempo. Claro que sí, no ha sido fácil, ha sido desgastante mentalmente, económicamente para Arturo Sangüesa, que prácticamente costó todos los exámenes paralelos a lo que le hicieron en la comisión, contrató abogados, hizo exámenes a nivel internacional. Bueno, justamente de aquello lo explica Arturo Sangüesa lo desgastante que fue este proceso, esperando este fallo que hoy día lo sanciona como un jugador que no ha sido detectado con 2.000 positivos. Sí, bueno, hay un desgaste primero emocional y después económico muy importante. Tengo que contratar la mejor química de Chile, un estudio químico también, el más importante de este país. En este caso, al mejor abogado es lo que controlan de Topaz y como Oscar Fuentes. Y bueno, traté de meter todos los recursos que tenía y que eran necesarios para tener una defensa óptima y que me permitiera poder seguir jugando. A pesar de que yo sabía que nunca había hecho nada, pero cuando uno entra en este tema, empieza a dudar de muchas cosas. Pero me dieron la tranquilidad de que, bueno, lo que yo siempre dije, que solo había sido un quemador de grasa, que no estaba rotulado, me dio la tranquilidad de que hoy, al darme este fallo favorable, me deja muy contento y con mucha ilusión de poder seguir jugando. Muy breve, Toño Edgardo. Buena noticia que se aclare esta situación de Arturo Sangüesa, pero queda la duda de quién cometió el error. Yo siempre le creí, fíjate a Arturo Sangüesa. Sentido por él un gran aprecio por su carrera, por su rendimiento, por esa dupla fantástica que hizo con el Calule Meléndez en Colo-Colo y el mismo pidió que le hicieran exámenes de todo tipo. Digamos, el examen de pelo deberían hacer los otros que no están en la cancha. Son pocas veces la que una comisión de opaje te esculta de esta manera. Alguien cometió un error. Qué bueno por Sangüesa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Apasionado del fútbol. Me alegro por él. Me alegro por él. Mauricio Salazar, un abrazo. Muchas gracias. Gracias muchachos. Buenas tardes. Y llama con los minutos ilimitados de los planes Claro desde 14.990 pesos mensuales. Además, ahora aprovecha, aporta dos planes y paga solo uno. Cámbiate a Claro. Nos vamos. Oye, una palabra solamente para Joaquín Nieman, chileno, 18 años. Llega a ser el número uno del mundo. Gana el derecho a jugar el máster de Augusta, que es uno de los gran slams del golf, es como jugar Wimbledon. Y a los 18 años se lo pelean los grandes manejadores de golfistas profesionales para que pase a ser profesional. Digamos que lo que él ha hecho este año, ganando campeones a dos mundiales de golf, ganando todo, solamente lo iguala Tiger Woods. O sea, es un potencial súper deportista chileno. Tiene 18 años, todavía puede jugar dos años más en categoría juvenil, pero va a pasar al profesionalismo adulto a jugar los grandes torneos a nivel mundial. El golf no es un deporte masivo, pero va a ser un nombre que lo vamos a escuchar seguido. Maravilloso. Un dato para los futboleros, a las 9 y media, se retira Pablo Aymar del fútbol profesional. Va a jugar representando su equipo de infancia, estudiante de Río Cuarto para la Copa Argentina, primera ronda. Se retira. ¿Hay libertadores hoy día o no? No, el viernes, las revanchas. Nos vamos, escuchando a la gente. Adiós. Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores 91, viaja a España, Santiago Bernabéu, Real Madrid 5. Ese fue un papelón. Carlos de Santiago, el debut y despedida del Movistar Arena en el tenis, contra lo argentino. Buenas tardes cooperativas, mi nombre es Patricio Lellana. Oye, papelones que me acuerde son hartos, pero este papelón que está haciendo Colo Colo hoy, con los hinchas, falta de respeto. El Aníbal Mosa no tiene perdón, viene haciendo las cosas mal. Imagínate, no tenemos ni un jugador de cancha y ya estamos a las puertas de la Copa Libertadores. Este sí que es un papelón. Chao, chiquillos, buenas tardes. Buenas noches, amigos de Radio Cooperativa. Les habla Sigi desde La Ligua. En realidad, un verdadero papelón y muy bochornoso fue el puñetazo del jugador Toledo al árbitro. Me acuerdo que jugaba por lota. Fue bastante fuerte la imagen. Hasta pronto, que estén muy bien. En Cooperativa, fue otra imperdible jugada de Al Aire Libre, los sospechosos de siempre. Una presentación de Claro, BCI, Hipódromo Chile, Chilena Consolidada, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Al Aire Libre, conocemos a Chile. Cooperativa. Y así partió Pablo. Se prepara todo el año para dar la PSU. Le fue mejor de lo que pensaba. Postuló la carrera que soñaba. Lo aceptaron, se matriculó y llegó a la meta. En BCI.